Buen día, compañeras diputadas, compañeros diputados, a todos quienes nos ven a través de los medios digitales. Es muy grato para una servidora. La aprobación de esta minuta, pues es bastante importante por su contenido. Abona a la gobernanza y transparencia en Quintana Roo, y que además resulta que es una iniciativa presentada en mi calidad de presidenta de la Comisión de Órganos Autónomos. El dictamen que hoy se pone a su consideración, compañeros y compañeras, tiene el propósito de modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y el Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo. Es de celebrarse que muchas de las propuestas ahí vertidas devienen de foros y del conversatorio virtual efectuado el 26 de junio de 2020, donde participaron el Observatorio Legislativo, el Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, compañeros diputados y expertos en materia de transparencia. Las modificaciones son diversas, pues el dictamen propone aumentar la participación ciudadana en la presentación de propuestas para el cargo al comisionado del IDAIPRO. integrando a la convocatoria a instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales, barras y colegios de profesionistas e incluso medios de comunicación, para poder presentar propuestas para tal cargo. Igualmente, se propone que sean investigadores, académicos y especialistas en materia de acceso a la información y datos personales, quienes participen también en las entrevistas de los aspirantes con el fin de tener mayor rigor en la calificación de cada candidato con una perspectiva especializada a beneficio de esta institución y de la transparencia. Por otra parte, ante la nueva realidad que nos impusieron los tiempos de dificultad, la comisión a mi cargo considera que es preciso ampliar los tiempos y métodos de la convocatoria, tanto para permitir mayor participación como para hacer un análisis más minucioso y transparente de los currículums y de las capacidades de los aspirantes. Finalmente, otro punto importante en este dictamen es de la posibilidad de que sea la comisión a mi cargo la encargada del tratamiento de los procesos de los órganos autónomos, la que tenga la facultad de llevar a cabo el procedimiento de designación respectivo, todo de acuerdo a la ley. Lo anterior derivado de que, de forma contradictoria, la ley de transparencia remitía el procedimiento a la comisión de puntos legislativos que hoy estaba a cargo del diputado Roberto Herales, cuyo trabajo a la fecha ha sido impecable, desde luego, pero que no corresponde con la naturaleza de la misma, motivo por lo que resulta imprescindible dar certeza jurídica al procedimiento de designación referido. Compañeros y compañeras, es de público conocimiento que a la fecha que cursa esta legislatura ha sido omisa la designación del comisionado o comisionada del IDAIPCRO. Esa deuda que tenemos con la sociedad y con institución quintanarroense debe ser resuelta a la brevedad. No podemos seguir retrasando el nombramiento de un funcionario que dé certeza a las acciones en materia de transparencia y datos personales. El dictamen que me permito poner a su consideración es también una llamada a este pleno para que encuentre los mecanismos necesarios para definir lo que es urgente y lleguemos a designar pronto al comisionado faltante del IDAIPCRO. Someto a su consideración esta propuesta, esperando su apoyo en esta tarde. Muchísimas gracias. Es cuanto.